Reciba mi amado Reciba mi adoración Jesús Porque has sido bueno Has sido grande Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme 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 Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por decirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Levanto mis manos Para agradecerte Levanto mis manos Por ayudarme Por eso te adoro Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo